Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien ustedes y su familia. Bienvenidos a esta clase en donde vamos a terminar de estudiar los isómeros. Bien, lo que estamos viendo ahí, no sé si saben, se acuerdan de qué se trata. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Recuerden que los isómeros son aquellas moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero distintas fórmulas estructurales. En el video de nuestra clase anterior vimos la isomería estructural de esqueleto, donde cambia la cadena de carbonos, de posición, un átomo o un grupo funcional puede cambiar de posición, y el funcional, donde podríamos cambiar de cetona a aldeído, por ejemplo. Vamos ahora entonces con el segundo tipo de isomería denominada esteroisomería. ¿Cuáles son las isomerías que vamos a estudiar? Vamos a partir con la isomería geométrica, cis, trans, de conformación y óptica, o isomería con centros quirales o centros asimétricos. ¿Ya? Este lenguaje tenemos que manejarlo bien. Vamos a estudiar los tres tipos de isomería denominada esteroisomería. ¿Ya? Esta isomería óptica se llama también enantiómeros, de enantiómeros. Y esto de aquí de esteroisómeros. ¿Ya? Para que no sea sorpresa el encontrarnos con esta terminología un poquito más adelante. ¿Ya? Esteroisómeros entonces. Vamos a partir con los geométricos, cis, trans, con los de conformación, donde vamos a ver los eclipsados y los alternados, y la isomería óptica. ¿Ya? Vamos con ello entonces. ¿Qué son los esteroisómeros? Esteroisómeros son aquellas moléculas que tienen el mismo número y tipo de átomos, unidos a los mismos átomos también, pero en diferente disposición espacial. Como vamos a ver aquí, en el espacio, miren, en esta molécula, que es un alqueno, ahí está el enlace doble, ¿verdad? Este átomo de carbono, este grupo metil y este otro átomo están en el mismo plano, hacia el mismo lado, ¿se fijan? Y aquí este sigue en la misma posición, pero este otro se ha cambiado a la otra posición. Esos son los isómeros geométricos. Isómeros cis e isómeros trans. ¿Ya? El segundo tipo de esteroisomería que vamos a estudiar son los isómeros ópticos. Esta molécula que está aquí y esta de acá, tienen los mismos átomos, ¿verdad? Unidos, tal como se ve aquí, pero son moléculas distintas. Ya vamos a ver por qué. Una es la imagen especular de la otra, como si fuese un espejo aquí entre medio, ¿verdad? Pero al tratar de superponer las moléculas, vamos a darnos cuenta que no es posible. Ya eso se llama enantiómeros, isomería óptica. Y en tercer lugar, el tercer tipo de esteroisomería que vamos a ver son los isómeros de conformación. ¿Dónde vamos a estudiar una molécula eclipsada? Por ejemplo, si mis manos fuesen carbonos, ustedes podrían llegar al momento que ven solamente una mano, porque la eclipsa a mi otra mano que está detrás, ¿verdad? Y alternada. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar. Y vamos a partir de inmediato, niñas, niños con isómeros geométricos. La definición que ustedes ven aquí, la vamos a ir mejorando, pero es la definición que da el DEMRE. ¿Quién es la hora, las preguntas que les va a permitir a ustedes ser seleccionados en un par de años para entrar a la universidad? Aunque hay compañeros de cuarto medio que también ven estos videos, ¿verdad? ¿Está bien? ¿En qué moléculas, profesor, vamos a observar isomería geométrica? En alquenos y en hidrocarburos cíclicos. ¿Ya? Ahí los vamos a ver. Por ejemplo, el plano que veíamos recién, el esquema también es del DEMRE. Ahí está. Los grupos funcionales X los tenemos ambos hacia este lado. ¿Se fijan? Sería un isómero cis. Se escribe con cursiva. Ah, qué raro que el DEMRE lo haya escrito de la misma manera, con una letra normal, ¿no? Se escribe en cursiva. Y cuando están en distintos planos, ¿se fijan? Este X está por este lado y el otro por acá. Se llaman isómeros trans. Entonces, esta isomería geométrica se observa en alquenos y en hidrocarburos cíclicos. En compuestos cíclicos. Lo mismo aquí. ¿Se fijan? Trazamos una línea entre estos dos carbonos y los metil están hacia el mismo lado. Isomería cis. Y aquí, profesor, el metil quedó en este lado, pero el otro en otro lado. Isomería trans. Profesor, ¿no se pueden poner para el otro lado en una misma molécula e ir cambiando? No, no. Porque en el enlace doble, como vamos a ver ahora, los átomos de carbono pierden la capacidad de girar que se observa cuando hay un enlace simple. Ahí giran. Pero cuando hay un enlace doble, no. En las estructuras cíclicas tampoco pueden rotar. Así que, ¿está bien? Eso se observa en aquellos isómeros geométricos. ¿Ya? Como ven aquí ustedes, estos átomos de carbono que están unidos aquí arriba por un enlace de carbono-carbono simple, uno puede rotar. Pero cuando hay un enlace doble o estamos ante una estructura cíclica, no pueden rotar estos átomos. Por lo tanto, este grupo funcional verde y este otro verde quedan en este plano del alqueno. ¿Qué isomería geométrica sería? Muy bien. Sería isomería cis, porque están del mismo lado. Y aquí, vean ustedes, pongan pausa y vean cis o trans, ¿dónde está el enlace doble? Ahí, trazamos una línea. ¿Quedan en el mismo plano? Exactamente, en el mismo plano. ¿Qué isomería es? Cis, isomería geométrica de asteroisómeros, tipo de estereoisomería llamada cis. Y después viene el nombre de la molécula, pues, ¿cómo se llama? 1,2-di-bromo-eteno, ¿verdad? Y aquí, niñas, niños, lo mismo. Usted tiene que hacer esto de aquí. Esta molécula con esta son isómeros, ¿verdad? Una molécula por sí misma no es isómero. Ella tiene que ser comparada con otra para que existan los isómeros. Igual fórmula molecular, distinta fórmula estructural. Entonces, esta sería una molécula trans. Muy bien, están en lados opuestos. Isomería trans. Y el nombre, claro, se llamaría así. Cis, guión 1,2-di-bromo-eteno o simplemente cis. Y la otra molécula trans, 1,2-di-bromo-eteno. ¿Está bien? Esas son las isomerías geométricas. El mismo nombre, la diferencia cis y trans. ¿Él también sería un isómero geométrico? No, esta es otra molécula. Otra molécula distinta. No se llama igual, ¿verdad? No sería un isómero geométrico. Sería un isómero de posición. ¿Verdad que ya estudiamos en parte 1? ¿Cómo se llamaría esta molécula? 1,1-di-bromo-eteno. ¿Verdad? Cuidado. Es un isómero de posición de él. Ya no un isómero geométrico. En el isómero geométrico solo cambia la distribución espacial. Eso es lo que ocurre en todos los esteroisómeros. Son los mismos dedos unidos a la mano. ¿Verdad? Pero cambian de posición, por ejemplo. ¿Ya? Estos son los isómeros geométricos. Entonces, ¿qué isomería sería esa de la otra molécula que les voy a poner aquí? ¿De esa otra? Esta sería la molécula, la de arriba. Cés. Muy bien. Y la otra, trans. Entre ellas pueden presentar algunas propiedades muy distintas. Supongo que este fuese de mayor electronegatividad que este otro. Por supuesto que la molécula tendría, ¿verdad? Un delta de cargas negativas hacia este lado. A diferencia de lo que pasa en esta otra molécula. Cuidado. Estas pueden tener entonces los isómeros geométricos. Dos propiedades muy distintas en relación a punto de fusión, reactividad química, distribución de cargas, en fin. Polaridad molecular. ¿Ya? Isomería geométrica cis-trans. Primer tipo de esteroisomería. Y aquí entonces, ¿qué sería la primera molécula respecto de la segunda? Muy bien. Sería una molécula trans. Porque están en lados opuestos. Y esta otra sería un isómero cis. ¿Estamos bien? ¿Cis? Excelente. Vamos entonces con los de esteroisómeros. Un tipo de esteroisomería, repito, que se observa en los tipos de isomerías que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces veíamos los geométricos en alquenos y ahora en moléculas cíclicas. ¿Ya? Veamos este primero. El primero, entonces ponga pausa usted y diría esta molécula comparada con la que voy a poner al lado sería cis o trans. Tienen lados. No tiene la capacidad de rotar fácilmente los átomos de carbono. Así es que miren, trazamos la línea entre los carbonos. Este bromo y este bromo quedaron del mismo lado. Sería una isomería cis. Muy bien. ¿Y qué tendríamos que hacer si a usted le piden un isómero trans? ¿Qué haría con él? Este bromo lo pone aquí o este bromo lo pone acá. Estarían en planos distintos. Aquí, por ejemplo, estaría el bromo aquí y el bromo en el otro plano. ¿Se veían? Posición trans. ¿Seguiría llamándose profesor bromo ciclopropano? Claro, 1,2 guión di bromo ciclopropano. Pero este sería cis, 1,2 guión di bromo ciclopropano. Y él sería trans, 1,2 guión di bromo ciclopropano. ¿Está bien? Bien, esos serán los isómeros geométricos, diasteroisómeros, un tipo de estereoisomería. Sigamos entonces ahora con el segundo tipo de estereoisomería. Isómeros con centros asimétricos o isómeros ópticos o enantiómeros. Por favor, tienen que manejar esto. Yo les puedo decir qué moléculas, les pongo varias moléculas y les pido cuáles son consideradas enantiómeros. Y usted tiene que entender que eso es lo mismo que isomería óptica. Son estereoisómeros también. Veamos la definición que da el DEMRE. También se complica un poquito. Este tipo de isomería dice se presentan aquellas moléculas capaces de girar el plano de la luz polarizada. Esa es la característica, pero no es uno. ¿Cómo lo va a ver así eso? No lo podemos ver nosotros. En cambio, una molécula, si a mí me dicen esta otra con esta otra, tiene isomería óptica y las dibujo, ahí sí, pues es cierto. Una gira la luz polarizada en un plano. Si lo hace girar hacia la derecha, es dextógira o dextrorotatoria. Y la otra sería levógira o leorotatoria. ¿Ya? Pero el esquema es muy claro. Es del DEMRE también. Para que una molécula, niñas, niños, presente isomería óptica en antiómeros, esa molécula debe presentar al menos un carbono quiral. Quiero decir, hermano, quiropteros, por ejemplo, quiropraxia, quiropraxis. Este es un carbono quiral. ¿Por qué, profesor, es un carbono quiral? Porque él tiene una hibridación SP3. O sea, tiene cuatro enlaces sigma, cuatro enlaces simples, y los cuatro grupos unidos a él son distintos. Hidrógeno, cloro, alcohol, metil. Si no son los cuatro grupos distintos, no sería un carbono quiral. ¿Está bien? ¿Cómo voy a identificar un carbono quiral, profesor? Cuando presenta uno, dos, tres, cuatro enlaces, y los cuatro grupos unidos a él son distintos. Él presenta isomería óptica. Él presenta en antiómeros. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a usar nuestras manos. Tu mano derecha y tu mano izquierda, ¿son iguales? No. Tu zapato izquierdo y tu zapato derecho, no. No, no, no. Tú no te puedes poner el zapato izquierdo en el pie derecho y andar cómodamente. O sea, te lo puedes poner, pero no sería cómodo. ¿Está bien? Tienen lados. Igual que las manos. O sea, si nuestras manos fueran moléculas, fueran moléculas, serían moléculas quirales. ¿Está bien? ¿Sí? Una es distinta de la otra. ¿Por qué, profesor? Porque no se pueden superponer. ¿Verdad? El zapato derecho con el izquierdo no se pueden superponer de modo que se vean iguales. ¿Está bien? Por eso se llaman moléculas quirales. Compuestos quirales. Imágenes quirales. Entonces, cuando una molécula es un isómero óptico de otra, cuando existen ellas, una siendo imagen especular de la otra, como si hubiesen un espejo entre medio. ¿Te fijas? Pero no son superponibles. No se pueden superponer. ¿Verdad? No puedo yo poner mi mano derecha aquí. O sea, la podría poner, pero queda vuelta hacia el otro lado. O queda así. ¿Te fijas? Ok. Esos son los isómeros ópticos o enantiómeros. Uno es la imagen especular del otro. Acuérdense de sus manos. Son isómeros ópticos y no se pueden superponer. Esas dos características tiene que presentar una molécula para que tenga isómeros ópticos o enantiómeros. Profesor, esta molécula, si fuese como la CIA, ¿tendría una isomería óptica? ¿Por qué? ¿Es como si hubiese un espejo ahí? No. Es cierto que se ve como si fuese un espejo al medio, ¿verdad? Pero se pueden superponer. No es distinta. Es una molécula aquiral. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Isomería óptica, entonces, o enantiómeros. Vamos a ver ahora este ácido láctico. Esta molécula y esta otra, mírenla bien. Pueden poner pausa ustedes. Son isómeros ópticos. Díganme ustedes si son isómeros ópticos. ¿Es como si hubiese ahí un espejo entre ambos? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Son es como si fuese una imagen especular, ¿verdad? Segunda característica. ¿Es un carbono quiral? ¿Este de aquí es un carbono quiral? A ver, tiene el grupo ácido, un hidrógeno, un grupo mitil, un grupo alcohol. Muy bien. Un grupo hidroxia en este caso. Muy bien. Tiene los cuatro grupos distintos. Es un carbono quiral. ¿Son isómeros ópticos o enantiómeros? Sí. Son isómeros ópticos. O enantiómeros. Con similares, iguales propiedades físicas, químicas. Cuidado, biológicas no. Biológicas no. Bien. Este ácido entonces y el otro son moléculas distintas. Son isómeros. Esos son los isómeros. Moleculas distintas con la misma fórmula molecular. Pero distintas estructuras. Si ustedes tratan, se imaginan tratar de superponerlo acá, no podrían. ¿Verdad? Porque el CH3 quedaría encima del CH3. El grupo ácido también encima del grupo ácido. Pero este hidrógeno quedaría a este lado y aquí estaría el OH. Son moléculas distintas. ¿Está bien? Esta también. Ponga pausa usted. Y me dice si son o no son isómeros ópticos. Bien. ¿Cómo les fue? ¿Son o no? No, pues. No son isómeros ópticos. ¿Cumplen el primer requisito de ser imagen especular? Sí. ¿Se pueden superponer? Sí. Ah, entonces no son isómeros ópticos. Es la misma molécula. Mire, trate de ponerla aquí. Encima. Se puede poner, pues. CH3, COH. H encima del H y el otro H que está aquí encima de él. No es un carbono quiral. Entonces, cuidado con esto. Si yo en las pruebas les pongo dos moléculas. Y les pregunto, ¿cómo aquí son isómeros ópticos? Usted tiene que fijarse que cumpla con las dos características. Número uno. ¿Es la imagen especular la una de la otra? Sí. Ok. Vamos con la segunda característica. Al tratar de superponerlas, ¿se ve que no calzan? Se ve que no calzan. Son ópticos. Aquí calzan. No son isómeros ópticos. ¿Por qué no? Porque no es un carbono quiral. ¿Por qué no es un carbono quiral, profesor? Porque este grupo y este otro son iguales. ¿Está bien? Ok. El ácido propanoico, entonces, que veíamos ahí y acá, es la misma molécula. ¿Qué hizo distinto al ácido láctico primero que veíamos y al segundo? Ah, que este es un carbono quiral. ¿Ya? Entonces, podría yo preguntarle a usted, ¿dos moléculas son isómeros ópticos cuando presentan uno la imagen especular de la otra? Sí. Y en segundo lugar, ¿presentan al menos un carbono quiral? Exactamente. ¿Ya? Carbono quiral. De hecho, la cantidad de isómeros ópticos máximos teóricos que puede formar una molécula es 2 elevado a n, donde n representa el número de carbonos quirales. O sea, si una molécula tiene 2 carbonos quirales, podría presentar 4 isómeros ópticos. ¿Está bien? ¿Quedó claro lo que es un isómero óptico? No, mucho, no importa. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Él tiene isómeros ópticos? ¿Son isómeros ópticos? ¿Es como si hubiese un espejo entre medio? Sí. ¿Son isómeros ópticos? ¿Son iguales? No. Tratemos de superponer. Vamos a girarla un poquito para poner, superponer el verde, el negro y el morado. Ah, mira cómo quedaron distintos sellos. No son superponibles. Lo mismo los otros. Si hacemos calzar los rojos, no coinciden. ¿Cómo sé que son isómeros ópticos? Porque uno es la imagen especular del otro. Segundo lugar, segundo criterio, no son superponibles. ¿Te fijáis? No son superponibles. ¿Por qué no, profesor? Porque presenta al menos un carbono quiral. ¿Ya? Por eso no es la misma molécula. Son isómeros. ¿Aclara bastante esta imagen? Qué bueno. Bien, sigamos entonces. Profesor, estos isómeros ópticos se pueden clasificar entonces en dextrógeros y levógeros. Claro. Son iguales. Propiedades físicas y químicas similares. Excepto en la desviación de la luz polarizada. Si la luz polarizada la desvían en un plano hacia la derecha, son moléculas dextrorotatorias o dextrógeras. Si no, es levógeras. L. ¿Ya? Ahora esto funciona bien cuando tenemos un carbono quiral. Pero cuando ya tenemos más carbonos quirales, dextrógeros, levógeros, no funcionan muy bien. Por eso vamos a ver otra clasificación más adelante en otra clase. Sobre clasificación de moléculas CR, moléculas S. ¿Ya? Rectum o siniestrum. ¿Ya? Usando la nomenclatura de Kant, Ingol y Prelo. ¿Ya? Pero, mientras tanto, eso es dextrógeros y levógeros, tal como lo definió el DEMRE en unas diapositivas anteriores. ¿Estamos bien? Entonces, si yo les pregunto en la próxima prueba, ¿son isómeros ópticos ellos? ¿Es como si hubiese un espejo entre medio? ¿Sí o no? No. No. Profesor, pero es la imagen especular la una de la otra. Sí, pero no cumplen el segundo requisito. ¿Cuál es el segundo requisito? Tener un carbono quiral. ¿Verdad? O no ser superponibles, pero si éstas las tratamos de superponer, coinciden exactamente. ¿Por qué coinciden, profesor? Porque no es un carbono quiral. Recuerden que, para que dos moléculas sean isómeros ópticos, deben presentar al menos un carbono con cuatro grupos distintos unidos a él. ¿Ya, niños? ¿Niñas? ¿Bien? Excelente. Entonces, presentan similares, iguales propiedades físicas y químicas, excepto biológicas. No sé si se ubican esta molécula a ustedes. Sin duda son isómeros, ¿no es cierto? Son isómeros ópticos. Ahí es como si hubiese un espejo. Claro, y tenemos carbonos quirales. Chiquillas, chiquillos. No sé si se ubican esta molécula. Esta es la talidomida, que se usó allá por 1950, finales de 1950, y hasta comienzos de 1960, 1958, 1962, por ahí, se utilizó esta molécula talidomida como sedante y anti-demédico, o sea, anti-vómitos, para mujeres embarazadas. Y esta molécula funciona bien. Y la otra, su isómero óptico, tenía efectos teratogénicos. Y esta talidomida, que consumieron mujeres embarazadas, produjo miles de niños que nacieran con algún problema, especialmente en sus extremidades, o ausentes, o mucho más cortas, mucho menos desarrollados. Ya, imagínense qué importancia biológica tiene que una molécula sea dectógera o levógera. Ya, rectum o sinistrum, como vamos a estudiar más adelante también. Ya, esos fueron entonces los isómeros ópticos. Este carbono quiral se llama también asimétrico. Ya, el que tiene los cuatro grupos distintos. Y el total de esteroisómeros se calcula 2 elevado a n, donde n representa el número de carbonos quirales. O sea, si yo les presento esta molécula y les digo cuántos carbonos, cuántos isómeros ópticos puede tener esta molécula, usted me diría, tiene 2 elevado a cuánto, ponga pausa. ¿Cuántos carbonos quirales? ¿Este es un carbono quiral? No, porque está unido al oxígeno, al OH y este carbono. Ah, tienen que ser cuatro distintos. ¿Este es un carbono quiral? Sí, tiene un OH, tiene un hidrógeno, COOH y el resto de la cadena. Ah, ya. Y este carbono, profesor, lo mismo. Este grupo es distinto a este, a este, a este. O sea, tiene 2 elevado a 2 carbonos asimétricos, carbonos quirales. Por lo tanto, puede tener cuatro tipos de enantiómeros. Cuatro tipos de isómeros ópticos. ¿Está bien? Tienen cuatro moléculas distintas. ¿Ya? Bien, hemos estudiado así entonces la isomería geométrica cis-trans, que se observan alquenos y moléculas cíclicas. En segundo lugar, las moléculas isómeras ópticas, llamadas también enantiómeros, cuyo requisito para ser isómeros ópticos es que sean como la imagen especular, la una respecto de la otra. Y en segundo lugar, debe tener al menos un carbono quiral. Y las imágenes, me lo pueden preguntar así también, no son superponibles. Las moléculas no son superponibles. Vamos con el tercer y último tipo de estereoisómeros. Vamos con isomería de conformación, o conformeros, o rotámeros. ¿Qué puede pasar aquí, profesor? Aquí está unido este carbono como mi mano izquierda con mi mano derecha, ¿verdad? Están unidos por un enlace simple y estas moléculas pueden girar, ¿verdad? Tal como se muestra ahí. ¿Y cuál es la posición más estable? Aquella en la cual la repulsión entre los átomos sea mínima, lo más lejos posible. Pero se fijan en teoría, ¿o no? Esta molécula podría estar aquí, 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 aquí. Por supuesto que no son separables. Ah, yo no puedo encontrar el isómero así, tal cual. ¿Se acuerdan cómo se llama esto? Eclipsado. Y un grado, dos grados, tres grados, cuatro grados, cinco grados. No se pueden aislar normalmente estos isómeros conformacionales. ¿Te fijas ahí? Ahí puede haber un momento en que se vean eclipsados los átomos y lo más frecuente es verlos así, alternados. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a representarlos entonces. Aquí. ¿Cuál sería eclipsado, profesor? Aquí. ¿Y cómo se ven igual el carbono que está aquí detrás, profesor? Ah, porque se ha dibujado un poquito hacia el lado. Pero es eclipsado. ¿Ya? Este es el diagrama con proyecciones de Newman. Y este es de caballete. Como los techos de una casa. ¿Te fijas? Si usted mirase de aquí derechito este carbono con este otro alineado, habría solamente tres hidrógenos eclipsados. Y la otra es alternada. Es mucho más estable esta otra. O sea, hay menos energía, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, se pueden representar estos isómeros de conformación o conformeros o rotámeros, porque pueden ir rotando con proyecciones de Newman, de caballete. Son las que les voy a pedir para ustedes, alumnos de segundo medio. En química común, los que van a dar, si está viendo esto alguien de cuarto medio también, entra primero y segundo medio, solamente esa. Posteriormente se ven las predicciones de Fischer, por ejemplo, y otras. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, isomería conformacional. Esta es la eclipsada. Es la menos estable porque hay aquí mayor cantidad de energía potencial en comparación con esta alternada. Estas se llaman, como estas representaciones, proyecciones de Fischer. Recuerden que este es el carbono que está aquí adelante y este con un círculo del carbono que está detrás. Este hidrógeno, este y este son del carbono que está adelante. Este y estos, este de aquí, este de aquí, este de acá, del carbono que está detrás. Ya vamos a verlo entonces ahora. Si usted mirara esa molécula, la vería eclipsada, ¿verdad? ¿Sí? No vería este puntito rojo. Sería tapado ese carbono rojo por este carbono que está aquí. Se representa la forma eclipsada AC. Esta es la proyección de Newman. Este carbono es este. Y ahí salen los tres hidrógenos. Uno, dos, tres. ¿Ya? Uno, dos, tres. Y el carbono que está detrás, profesor, se representa con un círculo. Este es el carbono que está detrás. ¿Y este carbono cuál es en la proyección de Newman, profesor? A sería este, porque está unido al círculo. Este otro sería el de aquí. Y este de aquí, que está unido al círculo también, sería este de acá. Tienen que aprender a manejar esto. Sí, esto sí se los voy a preguntar, porque en materia de ustedes, de segundo medio. Si hacemos girar entonces 60 grados la molécula, nos quedaría así. ¿Verdad? En esta posición. ¿Y cómo vería la proyección de Fischer, profesor? De Newman. Ah, vería este carbono rojo aquí. Y este sería, repito, el carbono que está aquí detrás, sería este representado con un círculo. Si este es el hidrógeno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le digo que ponga pausa y ubique aquí los hidrógenos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya? Entonces, este que está aquí, está unido al carbono de adelante. Este es el dos. Este está unido al carbono que está adelante. Este hidrógeno, el seis. El seis. Y este hidrógeno que está aquí, el cuatro, sería este. Y ahora los que están en la parte posterior. Este es el uno. Este es el carbono que está detrás. Detrás, detrás, sería el carbono número uno. Detrás. Este no, profesor. No, porque este es del carbono de adelante. Este es el carbono de atrás. Sería el tres. Y este carbono de aquí, está en el carbono detrás. Este hidrógeno sería el número cinco. ¿Se ubicaron? Tienen que saber representar las proyecciones de Newman y de Caballete. La primera, entonces, hace, si mis dedos estuvieran separados, 60 grados, 120 grados cada uno, se vería eclipsada. ¿Verdad? La primera y la otra se llama escalonada. Primera, diagrama de Caballete. Proyecciones de Newman. La segunda. Proyecciones de Newman y Caballete. Caballete. Entonces, es una forma de representar una molécula orgánica con un enlace simple carbono-carbono. Aquí también puede haber o podría ser que hubiese un grupo metilo. El carbono de adelante. ¿Verdad? Y este, si hubiese aquí un grupo metilo, sería el carbono de adelante también, porque salen de aquí. Los de atrás salen de aquí. No se olviden de eso. ¿Ya? Y ahí está el alternado. Hicimos girar 60 grados. La molécula, este hidrógeno que estaba aquí, lo hicimos girar 60 grados y quedó aquí. ¿Ya? Proyecciones de Newman. ¿También? Por ejemplo, si uno ve desde este lado la molécula, recuerde que la cuña quiere decir que sale de la pantalla del celular o computador que ustedes están usando ahora. Sale hacia ustedes. Entonces, yo lo vería a mi derecha, este hidrógeno de color azul. Por eso, este es el carbono primero que está aquí adelante. Y veo el hidrógeno azul que está aquí a la derecha. Y esto con línea de segmento quiere decir que está detrás de la pantalla. O sea, yo desde aquí lo vería a mi izquierda. Este hidrógeno de color verde lo vería a la izquierda. Y este con una línea continua normal lo vería en el mismo plano. Es este de aquí. Y el carbono de atrás, este es el carbono posterior. Ahí está. ¿Qué veo yo? Este sale de la pantalla. Ya se hace a ustedes. Por eso se ve de color azul. El metilo de color azul. Y hacia la izquierda vería el de color verde. Entonces, yo le voy a pedir que dibuje usted mirando desde este lado esta molécula. Entonces, dibujaría con un puntito este hidrógeno. ¿A dónde lo representaría? ¿Hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia abajo o derechito? Pues en el mismo plano. Ahí está. Y este de color azul, el grupo metilo, ¿lo vería hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Lo vería hacia la izquierda? Porque esto sale de la pantalla. El CH3 sale hacia ustedes con este lápiz aquí. ¿Te fijais? Así que yo lo vería desde aquí. Desde aquí. Lo vería a mi izquierda. ¿Está bien? Entonces, lo dibujaría aquí al CH3. Y aquí el hidrógeno hacia mi derecha vería. Porque te entra. Está detrás de la pantalla de tu celular. El hidrógeno de color verde. ¿Está bien? Y el de atrás, ¿cómo se dibuja el carbono de atrás? Con un círculo. Este sería el carbono de atrás. Derechito aquí en el mismo plano. Este hidrógeno de color negro. Y hacia la izquierda lo vería desde aquí. Porque sale de la pantalla. Vería el hidrógeno de color azul. ¿Verdad? Entonces, hacia la izquierda vería el de color azul. Y hacia la derecha el de color verde. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Bien. Didáctico sucede estos colores. Y así hemos terminado, niños, el tercer tipo de isomería. Estudiamos entonces isomería geométrica cis-trans en alquenos. En moléculas cíclicas estudiamos los hidrocarburos con simetría geométrica cis-trans. ¿Verdad? La geometría, dije. Después los isómeros ópticos. Para que haya isomería óptica tiene que haber una imagen especular. En segundo lugar, un carbono quiral. Las moléculas no son superponibles. Y el tercero fue el tipo de conformación que se observa entre moléculas carbono-carbono, enlace carbono-carbono, con libre rotación. Bien. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Y no se olviden que todos, pero principalmente tú, que eres joven, todos podemos ser genios. Que estén muy bien. Y nos vemos, pequeños genios, en nuestra próxima clase. Chao, chao. Que estén muy bien.